Hola a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? En el vídeo de hoy vamos a estar mirando el Fiddlesticks del Millor, vamos a analizar qué está haciendo bien, qué está haciendo mal. Os adelanto que he cogido una partida donde lo hace muy bien, ¿vale? Tiene un KDA bastante bueno y encima la gana, porque no quiero ningún tipo de polémica, ¿vale? Lo que quiero es ver su Fiddlesticks, es un tío que haya llegado a Challenger con ese campeón, así que es muy bueno que en el campeón, pero obviamente va a hacer fallos como todo el mundo. Y lo que voy a intentar es ver qué está haciendo bien, qué está haciendo mal y valorar, ¿vale? Pero siempre desde el buen rollo, intentando no crear ningún tipo de polémica, así que nos vamos a centrar primero en el clear. Vale, aquí lo que tiene que hacer es que no se le resetean, juntarlos y meter tres autoataques al lobo. Vale, aquí hace un pequeño fallito, por ejemplo, dentro del clear, y es que tiene que meter tres autoataques al lobo en lugar de dos y la W, aunque te tarde un poquito en llegar la W, porque veis este último autoataque que le falta para dar al lobo, es mejor darlo al principio porque no tienes que esperar para moverte, porque va muy justo el timing y ganas como medio segundo, ¿vale? Es decir, que no tiene optimizado al 100% el clear. En este caso, por ejemplo, también lo tiene que smitear el gromp para hacerlo más rápido, porque se le puede como resetear tal y como le está haciendo, es como muy justo, se le ha complicado mucho. No sé si se guarda el smite por si le invaden, porque sabe que no idealía ha empezado en la botlane, o simplemente está centrado en otras cosas, hablando con el chat o lo que sea, ¿vale? Pero digamos que el clear lo puede pulir un poquito más, que sepáis que hay gente que lo hace sobre el 304 lo termina, y vamos a ver en qué minuto lo termina el millor, ¿vale? Vamos a ver en qué minuto lo termina. Es un clear muy bueno igualmente, o sea, terminar antes del 310 no tienes ningún tipo de problema, pero bueno, si vas a jugar solo un campeón, no está de más terminar de optimizar el clear para hacerlo lo mejor posible. En este caso, va a juntar en la última chupada ya directamente el rojo y el gromp y se va a guardar el smite para los cangrejos. Aquí está pingueando la posición de Nidalee, que ayuda muchísimo a sus compañeros, y ahora lo que tendría que hacer, yo no he visto esta partida, os lo adelanto, es ir al cangrejo contrario. Vale, exactamente, aquí lo hace bien, porque es Nidalee, le gana en un contra uno, no tiene presión en las líneas, y en principio Fidel Stick quiere evitar todos los enfrentamientos, ¿vale? Otra cosa que podría haber hecho el millor, si quiere, es empezar en el rojo y pasear hacia abajo, pero no sé si es que hay alguna razón por la que no lo ha hecho así, o si simplemente le gusta siempre empezar en el azul, ¿vale? Independientemente de un matchup. Pero bueno, la transición y cambio de cangrejo aquí está muy bien hecha. Vale, fijaros que hay una cosa que está haciendo muy bien el millor, que por ejemplo yo casi nunca hago, que es estar constantemente mirando qué está pasando en las líneas, con la cámara, moviéndola, ¿vale? Está mirando botlane, cada vez que chupa un campamento, mira la botlane, mira medio, qué está pasando, qué puedo hacer, ¿vale? Aquí, por ejemplo, veo una posible posibilidad de cankear medio, no la encuentra, vale, se baquea. Voy a aprovechar esta pequeña pausa para hablar de runas, ¿vale? El millor está jugando con Electrocutar, la runa del Stopwatch, y seguramente con Cosmic Insight, ¿vale? Que es la que te reduce el CDR del Smite y del Flash. Nidalee la he visto arriba, ¿vale? Por lo tanto, ahora mismo puede recoger los respawns del primer campamento, y después Nidalee lo que va a hacer es baquear y se va a ir a la parte superior del mapa, ¿vale? Por lo tanto, vamos a ver a qué mejor ahora mismo se va a hacer los lobos, en principio, le va a salir el Gromp y etc, 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 ¿vale? Importante, lo que estaba diciendo, hay una estrategia que se usa mucho, de hecho son las mejores runas, en mi opinión, para Fiddlesticks, que se juega con Mercado de Futuro, ¿vale? En lugar del Stopwatch. ¿Qué te permite Mercado de Futuro? Te permite que, haciendo full clear más cangrejo, tengas para las botas de hechicero, ¿vale? Por lo tanto, tienes mucha velocidad, y si en lugar de Electrocut jugará con Predator, también ya podría activar el Predator con las botas mejoradas, que es un Power Spy como muy fuerte por Fiddlesticks. También ya os digo, jugar Predator es más complicado, porque hay una toma de decisión más que tienes que hacer, por lo tanto, yo, si no os queréis calentar la cabeza, jugad con Cosecha por debajo del Diamante 2, y con Electrocut por delante del Diamante 2, y ya está. Vale, este dragón no me gusta nada, ¿vale? Por una simple razón, y es básicamente que Nidalee ahora mismo tiene que ir a la parte inferior del mapa, y la botlane no tiene prallo. Por lo tanto, si el Rakan aquí fuera un poquito inteligente, podría estar moviéndose al río, y se podrían encontrar a Fiddlesticks, podría venir Nidalee y se lo podrían matar. De hecho, Nidalee tiene el timing perfecto para esta gear, de hecho, me extraña mucho que no aparezca, o está haciendo un full clear otra vez para arriba, o quiere diviar la botlane, o alguna cosa rara estaba pasando, porque era el timing donde Nidalee tenía que venir a esta zona del mapa, ¿vale? Es decir, más que nada porque tenía que estar preparada para el countergang de Fiddlestick, etc, 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 ¿vale? Por lo tanto, aquí ha tenido como mucha suerte en una jugada que era mala de por sí. Es decir, él no podía hacer esto, él lo que tenía que hacer en todo caso era cubrir el dive, o irse directamente ya paseando para arriba, pero hacer ese dragón sin prallo de botlane, con Nidalee paseando hacia su lado, o sea, le ha ido de nada que no se lo encontrara, porque Nidalee lo ha diviado abajo cuando literalmente él estaba haciendo un dragón y se había gastado hasta el smite, ¿vale? Al principio. Así que es una jugada como que sale bien, pero es mala, y esto es una coin flipeada que flipas en la partida, ¿vale? De todos modos, lo que está haciendo ahora, en cambio, es muy bueno, ¿vale? Lo que está haciendo ahora es muy bueno, que es identificar que Nidalee tiene que ir para la parte de arriba para venir a buscar ahora el dive aquí abajo. Tiene el flash, tiene un montón de posibilidades, por lo tanto... Vale, hace muy bien, hace Q-flash, no hace flash Q, hace Q-flash, y se pilla una doble kill muy buena. Aunque muera, es worth it, porque el rival va a perder toda esta oleada, ¿vale? Incluso la siguiente, así que es espectacular. Encima, ahora la botla enemiga tendrá un vaqueo perfecto, más que nada porque esta es pre-canon, ¿vale? Se puede ir perfectamente al cangrejo. Nidalee tendría que haber ido a la parte superior, donde le quedan los campamentos, y pasear desde arriba hacia abajo, una vez ha muerto en ese dive. Por lo tanto, se puede hacer ese cangrejo sin ningún tipo de problemas. Y vamos a ver si ya busca el vaqueo. Se quiere primero, otra vez, pillar el respawn de sus lobos y el gromp, que es lo más interesante, ya que tendrías la ulti, ¿vale? Así que yo supongo que lo que va a hacer es lobos, gromp, azul, juntos, y o buscar directamente una ulti que la va a tener para tener un impacto muy rápido en el mapa, o igual se vaquea antes de hacer nada, ¿no? Tendría que intentar leer la situación. Aquí tiene pillado bien el pixel para hacer los dos campamentos a la vez. Tira la Q en el monstruo de la jungla. En general, vigilad con tirar la excusa al monstruo de la jungla porque tiene un CD muy grande. En este caso no hay ningún tipo de riesgo, pero vigilad, ¿vale? Es decir, en este contexto no me parece mala idea, pero vigilad. Y aquí lo que está haciendo es esquipear un campamento porque ve la opción de que el rival se vaya a tirar a por Tristana, ¿no? Y es como muy inteligente en el sentido de, voy a esquipear este campamento porque se puede presentar una oportunidad interesante aquí. Y de hecho ocurre, ¿vale? Este tipo de ulti, por ejemplo, yo no lo habría hecho, ¿vale? Yo no lo habría hecho. ¿Por qué no lo habría hecho yo? Por una razón muy sencilla. El millor constantemente está chequeando el mapa. Es decir, él está farmeando y mira qué está pasando en medio, qué está pasando en botlane, qué está pasando aquí, qué está pasando allí. Y esto hace que encuentre este tipo de oportunidades que son muy buenas. En el sentido de, el grump es 100% seguro al hacerlo. Pero, ¿y si vengo aquí porque el rival puede cometer el fallo de no tener en cuenta mi posición y entrar sobre Tristana? Vale, pues, boom, se lo hace. Encima, ¿por qué esta ulti es buena? Porque es como que está jugando a lo que no debería jugar, entre comillas, ¿vale? Es decir, él ha hecho un dive en la botlane, tenía un montón de dinero, ha hecho una ulti con 2500 de oro. Y en principio, no debería estar a esa posición si hubiera jugado un poquito alrededor del tempo y a comprar objetos antes de hacer la jugada. Pero, como ha decidido pillar los respawns de la jungla, que me parece la opción adecuada, ¿eh? Simplemente que era como contraintuitivo para la botlane enemiga. Y debería estar, digamos, en la parte de arriba después de eso, pues, le ha salido muy bien la ulti. Por suerte se ha encontrado que tiene toda la jungla de aquí, por lo tanto, esto es como el sueño de un Fiddlesticks. Es decir, tú te haces tu jungla, haces la play, te sale bien, te pillas las dobles y después tienes en el otro lado del mapa la jungla. ¿Vale? Por lo tanto, eso es, le sale muy muy bien. Aquí va a juntar ambos campamentos. Ya os digo, es una partida donde le sale muy bien, ¿vale? De hecho, de momento, le he visto un fallo. Le he visto un fallo sin contar el clear, que es lo del dragón, que ha salido bien, pero no tendría por qué haber salido bien. Pero el dive en la botlane ha sido muy clean y esa ulti en la botlane skipeando bromp ha sido muy clean, ¿vale? Aquí va a saltar por aquí. No tiene flash y Nidalee puede estar por la zona. Él no tiene información de Nidalee, igual me he distraído yo y sí que lo tiene trackeada, pero tiene que vigilar. No se puede empezar el heraldo, vale, no se le empieza, perfecto, eso está bien. Y controla la visión en esta parte del mapa, muy bien, ¿vale? Es decir, denegas la visión, esto genera un montón de presión, hace que ahora Camille, por ejemplo, se pueda mover a la jungla del rival. Nidalee después de pushear, pueden buscar este tipo de backs. Tiene que vigilar con estas jugadas porque pueden volver a ser coin flip. No tiene flash, si aquí lo pillan entre Nidalee y Renekton, pierden el 2 contra 2, ¿vale? Si él no puede iniciar con ulti, es decir, si él puede entrar con ulti, van a ganar el 2 contra 2. Pero si lo encuentran cuando no puede tirar ulti, es decir, por ejemplo, con lanza de Nidalee o que Renekton viene, tiene que tirar la Q para que Renekton no llegue, pero después va a poder llegar igualmente. En estos casos es cuando se pierden los 2 contra 2. Le sale muy bien el dive. Aquí viene el pike. Pike tiene que rotar rápidamente hacia Fiddlesticks. Vale, está pingueando que vengan, supongo que vengan, pero el pike no está viniendo, está trolleando. Vale, y ahora sí que viene. Vale, aquí también hay una cosita importante, que es el que está como haciendo las cosas. Le están saliendo muy bien, podríamos decir, ¿no? Es decir, no se está encontrando como con impedimientos. No se está encontrando la Nidalee fuera de la posición. Algunas veces bien calculado, en otras más por suerte. Y le está jugando la partida, le está saliendo como todo bien. Lo que quiero ver ahora es si en algún momento hay alguna de estas jugadas coinflips que hace que se encuentra alguien que no tenía previsto encontrarse y cómo reacciona. Es decir, en algunos momentos voy a poner el audio para ver ya qué actitud tiene dentro de la partida, cómo es su manera de pensar, porque aquí simplemente estoy interpretando lo que yo creo que tendría que hacer. Vale, otra cosa importante de Fiddlestick es que, en general, no te interesa luchar cuando no tienes ulti. Vale, en este caso, por ejemplo, va a venir aquí sin ulti. Esto no es algo que quiera luchar. Supongo que viene a defenderlos. Yo, por ejemplo, en estas jugadas no soy demasiado fan de venir aquí, porque te puedes terminar muriendo tú. Y la botlane simplemente tendría que pirarse. Y yo, si hubiera él, por ejemplo, aquí habría estado farmeando lobos. Gromp, no enseñar mi posición en ningún momento. Y después, con la ulti, es cuando intento hacer la jugada. Aquí él quiere defender el dragón a toda la costa, a pesar de que le quedan 15 segundos sin ulti. Ahora Pai, que aquí está en una posición muy buena, ni había tenido que irse para atrás y, por tanto, está en hidalía. Aquí la pueden echar. Ese flash es malo. Ese flash es malo porque aporta como muy poco. Tiene el stopwatch menos mal. Vale, estas son de estas jugadas... Se ha llevado el dragón, eso es bueno. Pero estas son estas jugadas que quería que pasara, ¿vale? Eso quería que pasara. Porque lleva mucho rato haciendo cosas como un poquito fuera de contexto, que le estaban saliendo muy bien. Y alguna le tiene que salir mal, por estadística, ¿vale? Es decir, aquí, por ejemplo, ha cogido muy bien la posición del dragón, ha echado a Nidalee, no le tires el flash. No hace falta, no hace falta. Búscala, échala de allí. Quédate el dragón, quédate el dragón. Pulealo para atrás, quédate el objetivo. Y después tienes una buena ulti por si quieres hacer un ringage. Pero tirar un flash en una posición donde después nunca vas a tener una buena ulti... Si te sale bien, vas a matar a Nidalee y tu equipo va a venir y ya está. Y después os hacéis el dragón, pero ¿y si sale mal? Es la única manera en la que tenía de perder esa partida, ¿no? Es decir que, de estar jugando muy bien, acaba de hacer una jugada que es como game changing para mal, ¿vale? Aquí la ulti para rematar le va a funcionar muy bien. Camila aquí la ha jugado bien también. Y aquí pues tiene que tirar Heraldo en medio. Aquí lo han pillado. No creo que le pase nada, pero se tienen que vigilar con estas cositas. Yo, por ejemplo, soy muy malo entendiendo estas chiseadas. Si me tienen que tener en cuenta que no saben dónde están, aquí tiene que caer Irelia rápido, rápidamente. Vale, perfecto. Y van a pillar Heraldo. Vale, pero lo que tiene que hacer aquí es, a la que vea que la torre va a caer, irse para afuera, ya a farmear. De hecho, yo me... Bueno, lo pueden liberar, no supongo. Vale. Ah, muy bien. El cambio de ángulo. Aquí tiene que pirarse. Aquí, por ejemplo, ya podría estarse haciendo los lobos. Ya se podría estar haciendo los lobos. Todos estos pasitos que vienen para aquí, cuando va a tirar la torre Escamil, ya te puedes ir. O sea, ahora mismo, por ejemplo, ya estarían lobos. Estaría haciendo lobos, se recuperaría la vida, se podría hacer el azul. Buscaría un bug. Por ejemplo, aquí está troleando otra vez. Vale, aquí no tiene que venir a hacer esto. No tiene ningún sentido que haga esto. Este cangrejo tiene que asumir que lo va a perder. Lo que tendría que haber hecho es hacerse... El lobo y el azul se los podría haber juntado y hacerlos los dos del tirón. Por ejemplo, vaquearse, comprar y punto. Estos son fallos de tempo. Vale, son fallos de tempo. En el sentido de que quiere abarcar más de lo que realmente puede y debe, ¿no? Podríamos decir. Puede y debe. Sobre todo cuando vas ganando. O sea, cuando vas ganando. Tienes que intentar jugar muy seguro. Contundente y pushear la ventaja, pero seguro. No coinflipear. Y cuando vas perdiendo es cuando tienes que coinflipear y buscar la manera de volver en la partida. Pero, por ejemplo, aquí yendo fuerte no te quedes de más. Ya has sacado la jugada. Vete ahora al cangrejo. ¿Vale? Aquí no está baqueando, ¿vale? No sé cuánto vale el stopwatch directamente. Supongo que el item entero va a venir a denegar la ulti. Pero otra vez es una jugada que no está como justificada de venir aquí a buscar ese tipo de ulti cuando no tiene un acompañamiento claro. Cuando tendría como toda su jungla app. ¿Vale? Y tiene que buscar el vaqueo, ¿vale? Recordemos que tiene que vaquear. Supongo que está buscando el stopwatch. Pero igualmente con tanta jungla app y debiendo un vaqueo no puede estar haciendo esas jugadas hacia la top lane. ¿Vale? Eso es literalmente no hacerlo bien en este sentido. Vale. Aquí la tristana le debería haber dado el... O sea, se tendría que haber quedado el rojo tristana y dejarle los picuchillos al millor para que busque el nivel 11. Que literalmente es una locura. Vamos a poner un poquito su voz. A ver qué dice. Y cómo va a gestionar esa ulti. Yo prefería ultiar con el nivel 11. Pero bueno, voy aquí. Mira, está hablando del nivel 11. Aquí tiene que vigilar. Si queda en FOC of War, eso está bien. Eso da la polla a la tristana. Ahí en guarda ahí. Vale. Entonces me lo he imaginado. Vale, y aquí vaquea. Ahí va a ser. Vaquea con el ítem. Eso es muy bueno. Y hay un dragón que se ve importante. Estamos bien. Creo que los lobos se spawnean un poco. Vale, ahora lo que tiene que intentar aquí el millor es conseguir... Conseguir el... Si gastan el exhaust es todo. Ahora ya puedo, literalmente, uno para cinco. Una fight. Pero ahora mismo se me ponen cinco personas. Si ultio a cinco personas, mato a cinco personas. Si no tienen exhaust. Ni cleanse. Ni nada. Ni tenacio. No tienen nada. A ver si puede conseguir el nivel 11 antes de la siguiente ulti. Aunque necesitaría el nivel 11. Y no lo pillo de esto. Se le queda nada. Vale. Aquí su equipo está ultiando. En medio. Pero está bien. Él tiene que hacer esto. Él tiene que hacer esto. Porque va a venir desde aquí. Está bien que venga aquí. En verdad, esta oleada no es suya. Pero bueno. Ya que está así. Se podría haber hecho los lobos realmente. Pero bueno. Aquí va a tener un buen ángulo para el dragón, ¿no? No igual. No igual. Tiene un ángulo muy bueno. Puta madre de Dios. Vale. Hostia, tía. Me muero cien por cien. Es muy mal a ulti. Voy a explicar. Voy a explicar lo que pasa aquí, ¿vale? Voy a explicar lo que pasa aquí. Yo lo hago mucho esto también. Esto se le llama gamblear, ¿vale? Esto es un error que se le llama gamblear. ¿En qué consiste gamblear? ¿Qué significa gamblear? Gamblear se puede hacer con un montón de campeones, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo más sencillo. Gamblear es, por ejemplo, el típico Blitzcrank que va lanzando ganchos a ver si los da. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que el gancho de Blitzcrank, aunque gamblear es malo, es un hábito malo, lo tienes cada poco tiempo. Pero igualmente es un hábito malo, ¿vale? En el caso de Fiddlesticks gamblear es tirar una ulti intentando predecir que el rival va a hacer una acción muy concreta dentro de un abanico de posibilidades más amplio. Es decir, si el enemigo tiene como cuatro opciones de movimiento, tú tiras una ulti que cubre dos. Entonces tienes como un 50% de posibilidades de darlo. ¿Qué pasa? Que cuando tú eres el gran carry de la partida y vas tan fuerte, tú no tienes que gamblear la ulti en ningún momento. Porque la partida está bajo tu control. Gamblea, en todo caso, cuando las cosas vayan mal, ¿vale? Cuando las cosas vayan mal puedes intentar gamblear. Pero aquí gamblear no tiene ningún sentido, que es coin flipear la ulti, básicamente. Aquí entra la ulti, es buena. No tiene stockwatch, pero tiene mucho, mucho, mucho daño y tiene la cobertura de su equipo. Por lo tanto, esta ulti sí que me gusta y encima va a poder pillar el dragón, seguramente. Fijaros que se ha guardado el smite en todo momento para poder asegurar el dragón. Y eso está muy bien. Aquí lo ha hecho muy bien, ¿vale? Igual que la ulti anterior ha sido muy mala, esta ulti ha estado muy bien cogida desde el ángulo correcto, ¿vale? Así que genial. Vamos a ver qué dice. Vale, aquí está básicamente diciendo que el dragón de fuego es muy malo con Fiddlesticks porque te quedas como sin espacios donde poder ultiar, ¿vale? Totalmente de acuerdo. De hecho, si tienes, por ejemplo, el de montaña o el de... O el de... El de montaña te da unos muros en los que te puedes esconder, que son muy buenas también. Y el de agua te da arbustos, más arbustos para poder ultiar, ¿vale? Que es lo mejor que tiene Fiddlesticks. Así que, bueno, en este caso, si es de infernal, por un lado tienes el mejor dragón que hay para Fiddlesticks, pero por otro lado... Bueno, el de nivel con Fiddlesticks también, el de nivel de viento también está bastante guay, ¿eh? Lo de poderte mover muy rápido, pero infernal es demasiado. Vale, aquí van a diviar al Renekton, supongo, ¿no? Vale, esto también es... Esto también es una ulti gambler en el sentido de que... O sea, esto es una ulti gambler también en el sentido de que solo le va a dar si mantiene la posición. Y si se va... ¡Pum! Va a ser muy complicado. Entonces, estas ultis no las tiene que tirar. Están mal tiradas. Vale, están mal tiradas. No las tiene que tirar. De hecho, muere, ¿vale? Muere porque le hechisean. Aquí Irelia va a tradearla aquí, supongo, ¿no? Hostia, si se muere Irelia es muy trágico, ¿eh? Lo ha jugado bastante bien Nidalee, pero aún así no es suficiente. Esto es otra vez como su responsabilidad. Es rara esta partida porque él me está haciendo 1v9 al mismo tiempo que está trolleando la partida. Es decir, es el gran carry y el gran troll de la partida. No sé si me explico. Que seguramente hay más gente. Si nos pusiéramos a mirar cómo está jugando Camilo, cómo están jugando Tristana... Están haciendo muchos errores a su equipo. O sea, no están jugando Klims para nada. Pero él podría estar jugando una partida muy clean con la ventaja que ha tenido. Y está como gambleando ultis, que es algo que es muy malo con Fiddlesticks. Vale, vamos a hablar de... De itimización. Aquí se está quitando el chat, supongo, para no tiltearse. Su equipo también está trolleando, ¿eh? Es decir, no estoy diciendo que esté partiendo la partida solo, ni mucho menos. Simplemente la partida estaba muy bien. Y de repente se ha puesto fea, ¿vale? Vamos a hablar de itimización. Supongo que se va a hacer el Rabadon o el Horizon Focus. Bueno, tiene que ser uno de dos. Ahora, cuando termine la partida, al final del vídeo os voy a poner Theory Crafting, ¿vale? Pero estoy casi 100% seguro que Horizon Focus es un ítem de mierda con Fiddlesticks. Lo vamos a comprobar después. Pero estoy casi seguro que es un ítem que no te tienes que comprar. Yo hay como tres opciones que recomiendo con Fiddlesticks. A primeras, antes de haber hecho un Theory Crafting, que lo vamos a hacer después. Pero, por mi percepción, uff, otra vez. Otra vez, con flipear la partida por un cangrejito. Y ha ido a nada, ¿vale? A nada. Y sobre todo su flash es súper importante. No puede gastar el flash, porque es que literalmente puede ser una pelea que se gane por el flash. Lo que decíamos, itimización. Lo hablaremos después de la partida. Pero, en principio, a mí lo que más me gusta con Fiddlesticks es... Bastón del Vacío, si tiene un poquito de MR. Morelo, si tiene muchas curas. Aunque estadísticamente es un ítem malo el Morelo. Banshee en situaciones muy concretas. Pero Horizon Focus no lo veo más que nada porque es que el Rabadon es una opción bastante mejor que con cuatro ítems. Y ya te ha escalado mucho mejor que el Horizon Focus. Ahora vamos a hacer el Theory Crafting después. Que igual, yo qué sé. Si se ve el vídeo, que no creo que se lo mire. Pero si lo ve, igual le sirve de algo. Vale, otra vez una Ulti Gambler. Esto es otra vez una Ulti Gambler. Es decir, es una Ulti que intenta predecir el movimiento de Nidalee de tal forma de que si no lo da, se queda como muy vendido. Y encima se ha gastado el Flash. Es una mala Ulti. Esta Ulti viene del siguiente error. Básicamente es Pyke Intea. ¿Vale? O sea, Pyke Intea. Trollea al Pyke. Se fuerza una pelea cuando él no está cerca y no tiene un buen spot para Ultear. Entonces, ¿qué pasa? Que en lugar de reevaluar la información y jugar en consecuencia de las malas jugadas de su equipo, como que se une a la fiesta y termina siendo él también una mala jugada. Aunque no sea el originario. Esto a mí me pasa un montón. Es decir, tú no haces la primera mala jugada, pero cuando tu equipo juega mal, como que te incitan a hacer jugadas coin flip que van a salir mal. Y en este caso, por ejemplo, el rival lo que tendría que haber hecho es, después de la pelea que ha salido bien, tienen que vaquear, pushar medio, intentar tirar torre medio y después buscar el dragón. Es alma de dragón. Esto debería ser alma de dragón para ellos. Es como otro error de tempo, en este caso por parte del rival. ¿Por qué cuando ganas una pelea te haces un dragón, un Nashor, cuando hay alma de dragón de por medio? El alma de dragón es mucho más importante que un Nashor. Es mucho más importante. Por lo tanto, aquí fallo Garrafal por parte del equipo contrario, que les da un alma de dragón. Y la partida que se les pone un poquito de cara. Digamos que ahora mismo la partida del enemigo la tenía bastante bien encaminada, sobre todo después de haber ganado esa pelea. Pero al poder tener alma de dragón, esa alma de dragón va a escalar una barbaridad. Así que vamos a ver cómo la puede terminar de gestionar. Vale, vamos a ver un poquito qué dice. Por cierto, nivel 13 de Fiddlesticks es un power spike muy grande porque tienes la cual máximo y se aplica el FEAR de 2 segundos. ¿Qué tiene de bueno el FEAR de 2 segundos? Significa que una persona sin tenacidad se come la W entera. ¿Vale? Porque la W dura 2 segundos y el FEAR a nivel 13 dura 2 segundos. De hecho hay un combo a partir del nivel 13 que es cuando entra... No te tires, no te tires, no te tires, no te tires, no te tires. Gamblea mucho, tío. Gamblea mucho. O sea, su equipo está jugando 1-3-1 muy bueno. Y ha salido mejor de lo que tendría que haber salido. O sea, eso no lo puede hacer. Están jugando 1-3-1 y quiere ser el protagonista cuando no tiene que serlo. En ese momento no es una buena jugada. Encima tienen Nashor, es decir, que van a tomar... Van a tener que presionar y van a encontrar mejores momentos para ultear. Aquí se ha equivocado. Aquí se ha equivocado. Vale, va Horizon Focus. Después vamos a mirar. Igual es buena idea, ¿eh? Horizon Focus, pero a mí no me gusta. Lo que decía, hay un combo de Fiddlesticks de nivel 13 que es muy bueno. ¿Vale? Que es, nivel 13, tiras R, W. O sea, esto es cuando le das a mucha gente, ¿vale? Tiras R, W. Y si no tienen mucha tenacidad, solo... Si tienen tenacidad no hagáis este combo. Si tienen tenacidad hacéis R, Q, E, W, como siempre, ¿vale? Pero si no tienen tenacidad tiras R, W. Y la W se la comen entera. Y vuelan, ¿vale? Vuelan, literalmente. Porque no pueden salir. Y hay mucha gente que no lo sabe, pero Fiddlesticks, cuando termina de castear la W, hace un daño explosivo en función de la vida que le falta al enemigo. ¿Vale? Por lo tanto, es muy importante que se consiga castear el final del castillo de la W. Vale, ahora tiene ya... Tres ítems más botas. Está muy fuerte. Está muy, muy, muy fuerte. Vamos a ver cómo... Qué dice, cómo lo gestiona. Bueno, que tiene una compu muy buena para jugar Fiddlestick, porque es el only AP. El Flash es muy importante. El Flash puede destrozar con el Flash. Vale. Vale, aquí tiene que estar jugando todo el rato en FW, ¿vale? O sea, que no lo vean. Aquí el Pyke lo está haciendo muy bien. Soy pegando toda la visión. Va a tener un spot aquí impresionante. Muy buena ulti tiene aquí. Ahora supongo que va a intentar presionar la visión. Aquí tienen Ward bien hecho por parte del enemigo. Pyke se lo va a quitar. Tiene un spot muy bueno aquí él. Tiene que vigilar porque el Pyke puede asumir que están allí y entrar con ultis, depende de cómo esté. Y si entra... O sea, si le hace engage el Pyke, ha perdido la fight. Tiene que entrar él desde FW y meter un buen FH para ganar. O sea, esta partida depende de él. Si lo hace bien, va a ganar la partida. Si no lo hace bien, la va a perder. También es posible que ya no tenga opciones de hacerlo bien. Es decir, como que Rakan tiene muchas opciones de outplayarle, ¿vale? Incluso Anivia. O sea, no es fácil jugar esta partida desde este spot. Tiene que encontrar un buen spot de ulti y hacerlo bien a partir de allí. Nivel 16 ya no creo que sí, que se alargue la partida. Igual sí, pero ya veremos. ¿Qué buen shoteo Nidalee o Anivia? ¿Qué es más importante? Anivia. Pero Anivia tiene huevo. ¿Qué es más importante, Nidalee o Anivia? Anivia es más importante. Esto es muy peligroso. Estos spazings son muy peligrosos porque es que no está Rakan, ¿vale? Igual no está Rakan, me estoy calentando. Pero como te engancha una lanza y no salte ni Dalí sola, estás muerto y no puedes ir al ulti, ¿eh? O tienes que gastar el flash. Su flash es crucial. Tiene que jugar como muy conservador ahí. Muy conservador. Pero tiene que exponer cero su posición. Voy a comprarme poción y doble... Eso es muy inteligente y esto le puede dar la partida, ¿vale? Esto que ha hecho aquí es muy... Es muy bien identificado. Aquí es muy inteligente el millón. Compra poción, compra doble pinguard. Podrá jugar mucho mejor con la niebla de guerra que estamos diciendo que es tan importante. Y tendrá la ulti. Ah, el caso es que es mejor que mate a Nibia. Pero Nibia tiene huevos, ¿sabes? Y Nidalee sí es cierto que va muy fuerte. No lo sé. Que tiene que vigilar, ¿eh? Tiene un buen spot aquí, pero es uno de los más obvios, así que tiene que vigilar. Que no la encuentren, sobre todo, ¿sabes? Vale. Qué pereza me das, Spike. Qué pereza me das, lo siento mucho. ¿Qué quieres que te diga? Ya ves. Es una pereza que no es normal. Vamos a que esté. No es... No lo veo, ¿eh? No lo veo. Más que nada porque no va a tener spot de ulti. Y en el mejor de los casos pierden a Alma, ¿no? No sé, no lo que sé. Les va a salir mal esto, ¿no? Es ese... Se está calentando. Tiene que jugar con más paciencia, ¿no? O sea, tiene que intentar ser el protagonista de las peleas. Más tarde, o sea, no un pique así a Rakan. Sí, eso es win. Se van a hacer el alma. ¿Qué hace la Tristana? A ver, es que encuentre una ulti perfecta a millones de personas a la vez. O que gane el alma de dragón. A esa ulti la tiene que tirar. Esto está... Eso lo tiene que hacer así. Y ganar el Smile. La ha perdido. Tiene el Zonias. Espera, 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 espera. Que los huipean, ¿eh? ¡Hostia, tío! A ver, Nidalee siempre le va a ganar el Smile. O sea, Nidalee siempre le va a ganar el Smile. Va a ganar el Smite a un Fiddlesticks. Creo que se han quedado sin. Porque tiene más daño de ejecución, ¿eh? El Rakan está trolleando aquí. Pueden ganar la hora, ¿eh? Pueden ganar la hora. Pueden ganar la hora. Los timers son muy... Van a ganar la partida. Han ganado la partida. No me creo que han ganado la partida. Literalmente han ganado la partida aquí. Es justo, pero creo que es GG, ¿eh? No me lo creo. No me lo creo. Anivia tiene Wave Clear. Tiene... Y... Buen intento, ¿eh? Porque si mete la Q allí, se la cargan. Y Anivia tiene bastante Wave Clear. Pero Anivia muy bien aquí. Vale. Vale. Termina la partida. GG. GG. Vamos a hacer el Theory Crafting ahora. Estoy en el simulador de daño con Fiddlesticks nivel 13. Ahora os voy a explicar un poquito cómo funciona. Os voy a dejar también el link en la descripción. Y básicamente vamos a comparar dos builds, ¿vale? Por un lado, haremos la build que yo propongo, que es Gestello, Zonias y Void Staff. Y por otro lado, haremos lo mismo, pero cambiando el Void Staff por el Horizon Focus, que es lo que se hace el millón. Y voy a intentar demostrar por qué este objeto en ningún contexto nos lo deberíamos comprar con este campeón. De hecho, con ningún campeón que haremos el Horizon Focus, creo yo. Que es un team bastante malo. Vamos allá, ¿vale? Vamos a comprobarlo contra una Anivia que solo tiene Liandris, ¿vale? Los otros dos ítems imaginamos que son de daño, ¿vale? Es decir, que no tiene MRs de ninguna manera, ¿vale? Para intentar ver qué pasa cuando intentamos guanchetear a un campeón squishy, ¿vale? Vamos al simulador de daño donde he puesto el combo completo, que es RQ, W, Protobelt y el Electrocute que también se aplique. Y vamos a ver que con la build 1, es decir, con la build de Void Staff, haríamos unos 2.700 de daño, ¿vale? 2.700 de daño. Mientras que con el Horizon Focus haríamos 2.579 de daño, pero si aplicamos el 10% extra de daño que tendríamos si hacemos a alguien inmovilizado, que va a hacer casi la mayoría de veces, pero bueno, es una condición más. Es decir, el otro del daño lo hacemos siempre y en esta es solo cuando inmovilizamos, ¿vale? Pero bueno, vamos a contar que inmovilizamos, estos serían unos 250 más de daño, es decir, que los daños estarían bastante parecidos. Haríamos un poquito más de daño con la build del Horizon Focus que con la del Void Staff, pero muy, muy, muy poco, solo si inmovilizamos y contando que el enemigo no tiene MR, ¿vale? Contando que el enemigo no tiene MR. Si pusiéramos ahora que la nivía tiene banshees o estamos atacando a campeones que tienen ya un poquito más de MR, pues cada vez sería mejor el Void Staff y menos el Horizon Focus, ¿vale? Aparte de esto tenemos que tener en cuenta que el Void Staff es más barato, ¿vale? Es más barato que el Horizon Focus, 300 menos de oro, ¿vale? Que es bastante, es bastante. Así que bueno, por un lado tenemos que ya he demostrado que en 3 ítems prácticamente es irrelevante el daño extra que podemos llegar en un contexto muy específico del Horizon Focus contra el Void Staff. Pero aquí viene lo interesante. Cuando nosotros vamos a por el tercer ítems, o sea, cuando tenemos 3 ítems, estos 3 ítems son muy buenos, ¿vale? Con Fiddlesticks, es decir, para terminar la partida aquí es muy bueno, pero si la partida se alarga un poquito y queremos ir a por el cuarto ítem, mirad lo que pasa. Yo aquí, por ejemplo, si voy a puro daño, me podría hacer un Rabadon, ¿vale? Por ejemplo, podría ir a Morelos, podría ir a otros objetos más de utilidad, pero imaginemos que queremos daño. Voy a Rabadon en lugar de Horizon Focus. Y en lugar de Horizon Focus, el que se ha hecho Horizon Focus, no se puede hacer un Rabadon porque son dos objetos que ya necesitas la penetración mágica, ya habrá alguien, ya simplemente por stats básicos irá bien, es decir, hacer Rabadon aquí no es demasiada buena idea, ¿vale? Vamos a contar como que se pilla el Void Staff, ¿vale? Porque hay gente que se empieza a hacer un poquito de MR y se pillan el Void Staff. Es decir, que ahora a 4 ítems comparamos con la diferencia en que tenemos un Rabadon contra un Horizon Focus, ¿vale? Nunca nos haremos, por cierto, Rabadon de tercer ítem. Siempre el Rabadon, si nos lo queremos hacer, será de cuarto. Nos vamos al simulador de daño y nos encontramos que con la primera Void, con un tío que no tiene MR, ¿vale? Sin MR, hacemos 3.600 de daño con el Rabadon, ¿vale? 3.600 de daño. Con la Void, la otra, con la Void del Millor, haríamos 3.100 de daño. Es decir, que ahora haríamos bastante más. A esto le tendríamos que sumar el 10% en el contexto de inmovilización, que sería unos 310 más de daño, más o menos. Es decir, que nos quedaríamos sobre los 3.400 más o menos de daño. 3.400 haríamos aún como mucho más daño con esto, ¿vale? Y contando que también haremos daño cuando el enemigo no esté inmovilizado, porque las peleas no son simplemente tirar una auto y destrozarla. Hay más contextos más allá de eso. Es decir, que acabo de mostrar que Horizon Focus es una mierda de ítem para Fiddlesticks, que solo es mejor que otro ítem en un contexto muy determinado, que es a los 3 ítems contra una persona que no tiene MR y que está inmovilizado todo el rato. Y el daño, igualmente, la diferencia de daño es despreciable. Por lo tanto, si estás viendo esto del Millor, no te buildes más Horizon Focus. Es un ítem que no está justificado. En fin, gente, espero que os haya gustado el vídeo. Desde aquí también decir que el Millor es una de las referencias más grandes que podéis encontrar si queréis jugar bien a Fiddlesticks. Es un jugador muy bueno con el campeón. Ha llegado a Challenger, por lo tanto, os lo recomiendo un montón. Os voy a dejar también sus redes en la descripción del vídeo. Y nada, yo iré practicando para subir a Master lo antes posible. Y intentar coger buenos aditos. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!